A Alfonso Sáenz López, la persona señalada de matar a machetazos a cuatro cachorros al sur de Valledupar, la Fiscalía le imputó cargos por el delito de maltrato animal. El hecho ocurrió en la urbanización La Primavera de esta ciudad, que según versiones de la comunidad, se debió a que la hija menor de Sáenz López intentó acercarse a los animalitos y la madre de estos, en su instinto de protegerlos, la mordió, lo que desató la furia de este sujeto que hoy enfrenta cargos por dichos delitos. Fiscalía 15 local de Valledupar imputó cargos por maltrato animal a Alfonso Sáenz López como presunto responsable de matar con un machete a cuatro cachorros recién nacidos. La representante de la Fiscalía indicó en la audiencia de imputación de cargos realizada en el juzgado primero penal ambulante con funciones de control de garantías de Valledupar que la investigación se inició mediante una denuncia ciudadana en la que manifestaron que Sáenz López, en un momento de ira, mató a los caninos como represalia porque la madre de estos había mordido a su hija menor de edad, quien tuvo la curiosidad de ver los cachorros. La Fiscalía cuenta con elementos materiales probatorios y evidencia física, legalmente obtenida, por lo que se puede inferir razonablemente que el imputado es autor o partícipe de dicho delito, expresó la Fiscal. Cabe recordar que este caso sucedió en el barrio La Primavera, sur de Valledupar, el pasado 8 de octubre, el cual causó conmoción en la población, ya que las condiciones en que fueron asesinados los cachorros fueron captadas en fotografías que circularon en redes sociales y medios de comunicación. Posterior a ello, una fundación protectora animal rescató a la perra, la cual fue adoptada. Al final de la audiencia, Sainz López no aceptó los cargos. De acuerdo con el artículo 33.9a del Código Penal, en que por cualquier medio o procedimiento maltrate un animal doméstico, avanzado, silvestre, vertebrado o exótico vertebrado, causándole la muerte o lesiones que menoscaben gravemente su salud o integridad física, incurrirá en pena de prisión de 12 a 36 meses e inhabilidad especial de 1 a 3 años para el ejercicio de profesión, oficio, comercio o tenencia que tenga relación con los animales y multa de 5 a 60 salarios mínimos mensuales legales vigentes. No se llenó a los cargos en la audiencia de imputación, pero confiamos y estamos seguros que la Fiscalía y la Justicia va a hacer que esta persona pague por estos actos. Entonces, estamos pendientes a la espera de que se dé el dictamen en el cual se establecerá la culpabilidad o la responsabilidad de esta persona. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ, tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Doble vista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos. 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18-D-2050. Los Caciques.